Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Clemence? Muy bien, ¿qué tal, Norma? Bien, bien. Aquí estamos de nuevo una semana más, ¿sí? ¿Con un nuevo cuento que tienes? Con un nuevo cuento, sí. ¿Qué se llama? Que se llama El niño que no quería jugar con la arena de la playa. El niño que no quería jugar con la arena de la playa. Aunque, El niño que no quería jugar con la arena de la playa. Lo voy a anotar. Que no quería jugar con la arena de la playa. Vamos a ver dónde vamos con ese título. Bueno, esperemos, ¿no? A la playa, quizás. Bueno, dice que lo increíble, lo deseado con más ansias, se podría convertir ahora en una realidad. Vendría el tiempo de las vacaciones, y como nunca nos merecíamos un regalo. Era el reconocimiento después de tantas jornadas de trabajo, en una época anormal, donde la pandemia había paralizado al mundo. Más de un año sin poder movernos del lugar, con todos los aditamentos para no contagiarnos, y la amenaza constante de enfermedad y muerte, que nos volvió a todos un poco paranoicos. Se habían suspendido los abrazos, que es como decir que se habían detenido los amigos, y la sexualidad se vivía en suspenso, reprimida. Las personas estaban tranquilas, pero parecían flotando en el aire por una levitación natural, tan natural como esos móviles que colgaban en algunos dormitorios y que se movían con el movimiento de la marcha. A otro nivel, la efectividad se dejaba ver, pero era necesario, para dejarse ver, mantener la distancia, que era la permitida, para transformarse solo en testigos de una gloria no alcanzada, que no definía ninguna relación reconquistada. Todos estaban amenazados por una misma circunstancia, y la pesadilla de una muerte prematura y no deseada se balanceaba y convivía con nosotros. Todo era tan real que parecía que se había perdido el habla, y solo existían acciones que pasaban por encima de nosotros, como si hubiesen convenido alguna alianza no mencionada, mantenida en silencio. Ya no había que sopesar ni que criticar, no había nada que comparar. Solo se vivía en las alturas, porque habían quedado fuera de la escena las posiciones horizontales, más allá del lecho conyugal. Es decir, que se instaló una fidelidad mandada por el Estado, que era el que imponía las órdenes necesarias para cumplir con los planes sanitarios. Conducidos por el Ministro de Salud, no prestaban atención a ninguna otra cosa. Algunos desesperados llegaron a considerar la inutilidad de seguir adelante, y los suicidios aumentaron en relación a un registro comparado con otros años. También aumentaron los crímenes del amor, que fueron las mujeres las muertas, mutiladas, cortadas en pedacitos, arrojadas por el balcón, acuchilladas por sus compañeros de alcoba o sus amantes. Nosotros habíamos permanecido en nuestro lugar, teníamos una plenitud que es la que da el amor y la construcción de una vida en común, porque nos amábamos, y además habíamos tenido un hijo que nos alegraba la vida. Y ya casi terminada esta pesadilla de la pandemia, habíamos decidido salir de veraneo por unos días a alguna de esas playas del sur mediterráneo, a tomar el sol, y a que nuestro hijo pudiese jugar por primera vez con el mar. Convenimos en aceptar el armisticio de las pasiones y a comprender que el mundo nos aceptaba. Dejaríamos lo que éramos de lado y nos proponíamos vivir, aunque sea un instante, ese instante sublime que siempre es más que el ser. Nos propusimos contemplar la lentitud de nuestras vidas, ahora detenida en medio de la velocidad de acceder a todo, hasta llegar al punto de confundirnos con esta realidad que nos habían propuesto. El mar, el sol, nuestro hijo jugando en la arena y nuestra contemplación, que era la sublevación de todas las impotencias pasadas. Pero llevábamos por primera vez al mar al niño, que era nuestro hijo, y también se extinguieron nuestras imaginaciones de verlo jugar, ya que él permanecía silencioso y no quería jugar con la arena de la playa. Se notaba que todo le parecía como una cosa extraña, esa corriente de agua que le mojaba los pies tranquilamente y que luego se retiraba para volver a empezar. Ese paisaje que siempre estaba allí, el cielo juntándose a lo lejos con el mar, esos sonidos del mar con los que prefirió jugar, las caracolas que apoyándola sobre los oídos eran su réplica, y todo estaba allí, encontrándose con él, que había decidido no jugar con la arena, sino con los sonidos. Se había escuchado por las tardes la campanada de la iglesia sonando al duro metal, pero el sonido era como una sola nota que solo se escuchaba a sí misma, una nota que atravesaba el aire, pero que era una sola nota, una nota endurecida, como si tuviera que taladrar el tiempo. Ahora se trataba de otra cosa, todo se movía, se movía el agua, y era su sonido de voces con sus discordancias y sus acordes perfectos, que se podían escuchar también de noche y desde su camita, en medio del silencio que reinaba cuando todos los ocupantes de la casa se dormían, sin saber que él estaba siendo acunado, sin interrupciones, y si el sueño no venía, no importaba, ya que tenía los ojos pegados a la noche en esa canción de sonidos que lo transportaba. Y todo se transformaba en un llamado, un llamado al sueño, uno saber a quién llamaba, a un ángel, a un pájaro perdido, a alguien de otro mundo, con ese sonido que no era su voz, sino un torrente de ángeles, un conjunto de duendes que perdieron toda la vergüenza, una sombra que no quería jugar con él y que tenía la cara contraída, como enfurruñada, pero que bailaba a su alrededor con la música que solo él escuchaba, esa melodía que se deshacía como las olas, que se derrumbaban sin ser derrotadas, que volvía en esa insistencia, donde se repetía insistentemente, donde se reconocía como hermanado en esa incertidumbre, una melodía que podía ser canturriada y que lo aliviaría como esos bálsamos que su madre ponía sobre su frente cuando estaba enfermo, que lo aliviaría con esas palabras que apenas balbuceaba y que aún no había pronunciado, una melodía para ganar tiempo, llegado al momento ya hablaría, pero por ahora era esa fascinación que entraba en él para aplacar toda violencia, ya vendría el tiempo en que sus palabras no serían solamente suyas y todos podrían alcanzarlas, alcanzarlas cuando se decida arrojar al mundo esa moneda de agua, pero por ahora era el niño que no quería jugar con la arena de la playa, nadie lo sabía, pero él se había encontrado con lo maravilloso y eso lo había marcado para siempre, después ya vendría el deseo de jugar con los sonidos y sería ese músico que por ahora no reconocía. fin. Muy bien, Norma, enhorabuena, bravo, bravo, qué bueno, esa niñez, esa niñez. y también esa cosa que le pasa al niño es el encuentro por primera vez con la maravilla, porque este no sabía hablar, que dice ahí que todavía no hablaba, que ya llegaría el momento en que pronunciaría las palabras, que ahora las palabras eran para él solo, y en ese momento la marca es la marca de los sonidos musicales para él, porque luego sería un músico seguramente, o no, pero eso, la música en uno, cómo viene la música en uno, sea después músico o no sea músico, pero antes de la palabra ese sonido, esa musicalidad del mar, esa musicalidad, entrando, y porque no quería jugar con la arena, él quería jugar con los sonidos y prefirió eso. Sí, algunos teóricos dicen que el ser humano antes de empezar a hablar empezó a cantar, que dicen que el hombre primitivo ya hacía fiestas, es decir, que no hablaba pero tenía la música, ya tenía la música. Sí, sí, y también llama la atención cómo los pueblos primitivos tienen como una referencia a la música y al baile, esos selváticos que danzan y tocan el tambor y los sonidos y el baile acompasando esos sonidos y esos cuerpos moviéndose, claro, el cuerpo es recorrido por la música, por el sonido, más este sonido ondulante, porque él había, dice el cuento, él había escuchado las campanas de la iglesia todas las tardes, que es otro sonido, pero es un sonido de una sola nota, la campana, o de dos, no, mucho más, un sonido de bronce rígido que es yendo a atravesar el aire, dice. Bueno, así que preparando las vacaciones. Preparando las vacaciones también, sí, y esta oportunidad, ¿no? Que si todo va bien, y tendremos. Que iremos al mar, dices. Y sí, si todo va bien, iremos al mar. Muy bien, sí, en época de pandemia no sabemos muy bien lo que nos va a pasar. No, también esta incertidumbre, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? A lo incierto. También. Se producen cosas, ¿no? Es una aridez la incertidumbre, se producen un montón de cosas, ¿no? Como en el silencio. Dice que la música tiene silencio también. Claro, claro, claro. Claro, claro. Bueno, ahí está la interrupción, ¿no? Sí, y hay silencios que hablan también, ¿no? No es un silencio hueco, hay silencio que queda repicando la palabra anterior, y es el repique de la palabra escuchada con anterioridad, ¿no? Ajá, como un eco, un eco en uno. que hace la palabra. Que a veces es necesario el silencio para poder escuchar, ¿no? Para poder puntuar ahí, ¿no? Un silencio y no que vengan otras palabras encima y que todo se diluya, ¿no? A veces, ¿viste ese corte que hay que hacer? Sí, en la sesión, ¿no? Sí, en la sesión y en cualquier conversación. Ah, también. Ajá. Entonces, puede que se pueda quedar en sus pesos, suspendido ahí, ¿no? A ver qué me quiso decir, qué me dijo, qué me quiso decir. Yo no quise decirle nada en lo que le escucha, ¿no? Sí, sí. Sí, como los cuentos, ¿no? No hiciste nada, pero es lo que se escribió y lo que el otro va a escuchar. Ah. Ah. Sí, pues eso, estamos en ese espacio de vivir en Madrid, que nosotros seguimos viviendo en Madrid. que nosotros seguimos viviendo en Madrid. Mira, vamos a leer un poema muy bonito que se llama Mujer Soldada de mi Patria. Ajá. Hermana, hoy me repliego en tus noches de asombrosas quimeras y te veo partir apenas amanecida la mañana con tu traje de olivas esparcidas en cementerios terrenales donde gimen corazones destrozados por las luchas febriles que enganaran las patrías repartidas al sur y al norte, muy al norte de mi casa. Fuego y amor marchando hacia la selva, mi ardor vuelto gobierno de otros, mi mujer empañada por las lágrimas que nublan su mirada. Estoy en ti desde el sudor que moja mi vergüenza desde la llaga que me habita haciendo sueños con tintas e infinitos y ya vero de mi vida desde la que te nombro la dueña de mis llaves. Partida, que yo he partido tantas veces tratando de hacer desde mi doctoral oficio la causa y la raíz, calcare a piedra penetrando sombras en busca de caras que no saben de otras caras, anomias de la guerra machacando el silencio en medio de los nombres inventados por la sentencia del sepulcro, por el arduo trajil de la batalla y por tus hombres muertos. Ignoro acaso el odio de este amor, ignoro que jamás rendiste cuentas de rodillas que las tardes y los hijos se dormían al ritmo de canciones protestando como protesta el cobre americano cuando Bolivia se alza en vuelo y carcomen sus minas los falsarios después de haber desbaratado el brío de la plata que impidió desprenderse del ocaso a un arco que perdió su flecha y abanicó colores. Alejando tormentas para que las tinieblas repitan esos sones que son los gritos de un ahogo que sube por los tiempos enloquecidos de conquistas capitales descifrando mal los decálogos de un dios que dejó que no subieran las escalas de un canto llano que aquietase el alma y la lesión fuera y la lesión fuera la carne estremecida por su propio furor haciendo historia. Mujer, soldada de mi patria, te veo cabalgando en potros tus honores por defender la infamia acabas de ponerme un poco de aflicción en mis espaldas pero tengo tus hombros tu fusil tu pedazo de pan y me doy cuenta que tu grito es un llanto de victoria atado cual sermón a la barbarie. un pequeño recorrido por América ¿verdad? Sí sí por la barbarie ¿no? Es decir que porque es un libro ¿ahí hablas de Bolivia? Sí de Bolivia y del cobre y del metal y de la plata y la exporiación ¿no? Sí Bueno seguimos 5 de marzo de 2013 murió Chávez fecha mortal inmenso día fue un abrazo entre hombres que sellaron un pacto que nunca revelaron porque se escuchó dando a nacer a América Latina Puede que aquí suceda el silencioso nacimiento o la agonía de los desamparados hombres viviendo una seca protesta adormecida en siglos de los que fueron invadidos este país y el otro el grande y el pequeño gritando y empujones sosteniendo el terremoto verde de sus bosques despierto en tempranas auroras reconquistando su subterránea sangre de petróleo la tierra te esperaba para alojar en ella tu canto sin fronteras tu voz que ya es un canto de gloria que vive entre los vivos estás estás de pie aunque tu sangre no circule con ojos de indígena impasible atravesados por flechas vengadoras y uñas rabiosas arañando la historia marchando duro con rostros color corteza de árbol dura es la tierra y duro el tiempo en el que andamos pero el pueblo que tiene tu color llena las calles en esta despedida porque es imposible que el mar pierda su sitio que los huesos no crujan sin reproches y que perdidos ay perdidos en la noche vean nacer al hijo victorioso que entrega su poder a un nuevo orden terrestre llama la vida a aferrarse a la tierra a caminarla a través de carreteras polvorientas donde reverbera la memoria enferma que esta vez es una llamarada abriéndose entre surcos en un largo collar de servidumbres que pasará al olvido buscando un nuevo idioma que rescate en la llanura la espalda del hombre que busca su descanso tu ataúd es un tambor lleno de cobres que arrojará como si fuera una caricia un canto más allá de la muerte que hable del orgullo ese idioma de garfios vocablos de dos lenguas que a punto del degüello resucitaron entre las piedras de los andes donde un águila perezosa disfrutará del desorden del sol donde habitan los hombres de la patria una fraternidad de pueblos donde se teje la trama buscando la desgarradura necesaria donde anidar un poco de libertad una boca saciada una enfermedad puesta en palabras un exorcismo contra las mordeduras venenosas de la dominación caída de un altar de abismos donde un indio se enamora de una blanca y un sur se alza para lavar la furia amordazada de todos los embustes que anidan en las inmundas alegorías del poder y el oro ¿quién dijo que estás muerto? si acaba de nacer un archipiélago de naciones hermanas que se persignan con la señal del deseo y un beso del que escapa un aire libertario bueno que va a ser es la poesía la que manda ¿no? sí yo no tengo nada que ver dice yo me dejé atravesar por eso ¿no? anda a saber ¿no? y aquí viene digo para seguir con la que se llama el comandante ah y ahí me agarró la beta patriótica parece ¿no? combativa bueno pero es es la no porque empieza del amor y la guerra ah que empieza con el amor y la guerra sí tú eres Europa sí el comandante el comandante a ver el que cruzaba los montes y llanuras el buscador de oro vibrante la sangre y el pulso de la tierra fue llevado por el ángel tantálico que desplegó sus alas en un silencio nocturno que dejó de sostener su cuerpo el que fue surgirá a veces en el espacio surcado por aves migratorias que igualan con su vuelo un viento inmemorial que barre los senderos inexplicables del tiempo y el bronce acogerá a aquellos viajeros que son dioses sentados a la vera al borde de un resonante mar las estatuas vivientes alzarán sus brazos llamando a los perdidos bajo los sudarios que esconden las últimas partículas de la lluvia y reflejan los eternos espejismos de Dios donde los santos bailan la consagración de lo que no se consume con la vida y el don de la gloria se abre en un adiós sin fin en una exuberante forma entretejida de la historia que mezcla la sangre con la noche detenidos más que muertos fueron detenidos como la sirena de los barcos a punto de partir y será ínfima la escena donde perderán sus pétalos en el frío hierro de la muerte corrompida por la piedad de los que vendrán después a habitar vuestro lugar de nacimiento suntuosos cuerpos se deslizan en las derivas de las noches y las guaridas de las familias pobres sufrirán un tiempo hasta que vuelva el viento con tu aliento y tu voz retumbe como propia en otras extravagantes formas de personas que no conocerás y no habrá olvido porque no hay nada que se pueda olvidar en este mundo plantado al sur en continente aparte con músculos de animal que corre llamado por el sol hacia lugares cálidos los inmortales se abrazarán al cuerpo de una mujer lleno de luces atravesando el espacio celeste iluminando el sur de las amazonas abriendo su espectro en los pueblos llamados libertarios y la conmovedora multitud hablará de una estierpe que no olvida y perdidos entre los muertos y los vivos se escucharán sus voces en ninguna catedral sólo en bares de extramuros mezclados con el espíritu de los antepasados en el follaje que acompaña al trópico en el calor que abraza los labios implorantes llevando una canción que se expande hasta los huesos de la aplastante pata de la muerte posándose en la tierra enardeciendo la gloria del que clama su pedazo de pana ciertos rostros con rasgos indelebles tallados en la piedra que no muere pronunciarán el sermón de la esperida y resucitará tu lanza de batalla para decir esta es mi tierra me dijeron que hube de sembrarla y el comandante ¿quién era? el che el che que seguimos ahí que bueno digo porque lo veía así más lejano cuando me parece que todas son bastante actuales bueno seguimos el próximo día la lectura muchas gracias gracias a ti gracias a ti esta maravillosa poesía ¿no? en qué mundo entramos ¿no? en que esa humanidad ahí que nos regala la poesía bueno yo te voy a leer mi ejercicio que se llama El fallido ¿eh? El fallido Fallido El fallido me sorprendió ver la luz arriba de los baluartes de la gran casa del fuego era una luz adormecida casi sin latido y dependía del vaivén del viento que en este caso apenas se hacía sentir un liviano temblor el rezo de la escarcha me indicaron que eran habituales esas secuencias de luz servían para hipnotizar a la población del valle atraían a los enfermos con promesas de curación por la verdad el templo es la luz la luz santa cada viernes a las doce se abrían las puertas del templo un espacio que consumía las sombras era una luz voraz acostumbraba a absorber los sueños la crueldad y el lejano grito de una tierra abarrotada de infancia miradme otra vez por la mirada entraba en la luz la energía blanca que reinaba sobre los labios de las estrellas y volvía a integrarse a las lágrimas con la altivez del dolor de la emoción del precipicio o con la seca condesa caprichosa con la humedad enfundaba la lengua le daba corchetes metros magnéticos de vocablos y resultaba imposible mentir que rompan los adornos los romances todas las cáscadas todas las cansadas sospechas y se junten las venas y no se demore más la vida de la pregunta que los reflejos son tiempo desajustado de la imagen o quería decir que los reflejos son tiempo desajustado del amor bueno muy bien muy bien muy bien el fallido el fallido el fallido muy lindo muy bien escrito así que seguimos seguimos muy bien que la pandemia nos hizo bien ¿no? ¿cuándo sale tu libro? ¿cuándo sale tu libro? y está en imprenta ya tendría que estar en breve lo presentamos encuadernar ¿no? ya está porque hay procesos en imprenta ¿no? viene el encuadernado en la tapa el plastificado sí está ahí está está en el horno está en el horno haciéndose así que en breve lo presentamos sí muy bien ok genial bueno así que seguimos la semana que viene seguimos la semana que viene muy bien adiós adiós hasta luego gracias chao chao a ti chao 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 CC por Antarctica Films Argentina